¡Hola a todos! Soy Carla Huerta y ya tú sabes. ¿Y de dónde creen que estamos grabando el día de hoy? Sí, el centro de Villanueva, precioso, chulo centro. Y vamos al recuento. Vamos a ver cómo se encuentran las cosas en Zacatecas en materia de delito. ¡No, no, tranquilo! Se trata de un proyecto social denominado Semáforo Delictivo y en esta ocasión veremos cómo se encuentra Zacatecas en el mes de agosto. Según esta plataforma, en la entidad se registraron 56 homicidios, 3 secuestros, 7 casos de extorsión, 198 robos de vehículos, 33 robos a casa, 10 robos a negocios, 110 casos de lesiones y 14 casos de violación. Ahí mismo podemos ver la situación de estos mismos delitos de cada municipio. Por ejemplo, Jerez tiene situación en rojo en homicidios y extorsión y Villanueva presenta rojo en robo a vehículos y violación. En la descripción del video les dejaremos el enlace para que verifiquen los delitos de los municipios en cualquier mes. Muchachos, llévensela tranquilos. Amor y paz. Tranquilo. Muchachos, ¿ustedes estarían de acuerdo en recortar el recurso que reciben nuestros diputados? Por supuesto que sí. Pues en esta misma postura están 289 personas más que hasta el momento han firmado una petición en change.org para ponerle fin al fondo de herramientas legislativas de los diputados locales de Zacatecas. Y es que al mes cada diputado recibe 385 mil 688 pesos con 70 centavos por concepto de herramientas legislativas. Dinero que sirve para apoyar a la ciudadanía, pero que no tiene que transparentar. La intención de la iniciativa es eliminar este recurso porque al mes se destinan 11 millones 570 mil 661 pesos entre todos los diputados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Van a firmar la petición? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Comenten, platíquenos. Hasta aquí le dejamos con el recuento de esta semana, en esta ocasión en distintas partes del centro de Villanueva. Si les gustó el video, compartan y suscríbanse a nuestro canal. Esperamos sus comentarios a través de Facebook y Twitter. Los invito a que no se pierdan el próximo recuentocho a través de Renueva TV. ¡Hasta la próxima! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta!